Hablemos ahora sí, del más esperado, el que todas las mujeres de la televisión lo aman. Yo no he escuchado una que diga que no le gusta. Me encanta. Bueno, la televisión y también el público, la audiencia. Pero hay una gente que no le gusta, pero la mayoría nos gusta. Yo soy fanático número uno también de él. Te lo dije cantando. De Jeffrey. Ah, no, perdón. Dime. Alejandro es un hecho que va a venir, Alejandro Fernández, al aniversario de Telemicro. Pero, miren lo que sucedió mientras estaba cantando una canción en un concierto. ¿Qué? Se puso mala, mala, pero mala. Pero Romo de nuevo, me bebió Romo de nuevo. Yo no estaba borrachín o era... No, Alí. Yo creo que estaba más emocionado. Lo llamaron del grupo Telemicro, agotadas las boletas, no hay boletas. Yo no he alegría. Es un palo, sí. Vamos a ver el video para ver lo que estamos diciendo. Acá, video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea que él no iba a cobrar nada por tocar en República Dominicana. Pero eso no es verdad. Esa fue la información que se dio. Claro que no. Señores, yo estuve investigando, este concierto aproximadamente va por un millón doscientos mil dólares, exacto, pagado por medios. Cuando dijeron que iba a ser gratis, era que la gente no iba a pagar entradas. Sí, pero a él sí le estaban pagando por cantar. Sí, pero varias, de hecho, te digo algo, varios locutores de Primera FM dijeron que no iba a cobrar nada por venir para acá. Mal informaron. Para que lo sepan. La misma gente que trabaja aquí, y lo digo públicamente. Entonces, ¿qué pasa? Qué fuerte. Exacto. Todas las condiciones, están pidiendo que si las toallas de bendita es blanca, o que si yo tengo flores. Todo eso se le están poniendo. Este concierto es una inversión sumamente cara, este es el aniversario del canal, va por un millón doscientos mil dólares. Un regalo al pueblo. Son muchísimos artistas. Estamos hablando del estadio más grande de República Dominicana, el Olímpico, más grande, más de sesenta mil personas, la boletería es gratuita, pero claro que está cobrando muchísimo dinero, y también se le está pagando a cada rita nacional que está allí. Es correcto. Bien, bien. Y se trae todo el montaje del novio. ¿Quién es incógnita? ¿Por qué lloró entonces? El lloro por sentimiento le toca. El sentimiento. Seguro. Uno lloró más borracho que es obvio. Igualmente, no ser una novia. Ojalá que cuando venga a casa se entregue de esa manera, también, y llora, y ría, y va. A Alejandro Fernández siempre se entrega en todos sus conciertos. Por eso es tan exitoso a nivel mundial, o sea, de verdad que Alejandro Fernández es un ícono de la música. ¿Lo quieres conocer, Nancy? Yo lo conocí en Chabón. Sí. Sí, yo lo conocí en Chabón, pero vamos a conocerlo todo. Tú estás loca por ir a ver, yo sé que sí, por eso te pusiste tu tinte gris para ir a ver a Alejandro. Claro, sí. Ay, señores, lo que le pasó a la beba roja. Seguimos al principio del programa, exactamente. Cuéntame los detalles, José Ángel, que estuve escuchando en el programa Dando Candela. Sí. Estaba como aburrido el programa hoy, pero ok. Sí. Y Gary estaba como que en otra onda, pero quiero que me cuenten los detalles de qué fue lo que le pasó a la beba roja, que venía a trabajar aquí en la opción de la noche, y le propinaron, le tiraron un objeto contundente y le desbarataron el carro por detrás. La beba roja se dirigía, pues, al grupo de medios Telemicro en la noche de ayer, y en un momento determinado, en la intersección 27 con Churchi, se para, se mofó en rojo, se para en la luz, y viene ese señor para limpiarle el cristal. Ella le hace señas que no, él sigue, automáticamente cambia la luz, él le tira un objeto que le rompe completamente el cristal de su jifeta. Este objeto pudo haberle quitado la vida, tanto a la beba como a su esposo, que estaba manejando, y por ahora aún, su niño de 7 años que iba detrás. O sea, está bien que le pasase a la beba, pero no exageres. Le pudo quitar la vida, ¿no? No, 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 porque él le tiró, el objeto que le tiró fue la goma de madera, con una madera que usan para limpiar. No, no fue eso, mami. Fue la goma. No, no fue eso. ¿Qué fue entonces? Si no fue eso, no puedo ver. Vamos a ver la malita de la malita. Si tú dices que no quieres que te limpien el vidrio, no hay derecho, no hay justificación alguna para que te lancen un objeto contundente, tan contundente, que mi niño iba en la parte de atrás del carro. Porque me dicen, mamá, yo no los quiero ver más, pero ¿cómo no vas a ver más, mi amor? Si ellos están... Ahora yo tengo que ver cómo brego esa situación, con que hay que poner orden. No puede ser posible. Si usted dice, no, es tu derecho, que tú no quieres que te lo limpien. Y si dices que sí, que bueno, pero no puede ser que se comporten de esta manera. Esto es un acto abominable, porque esto puede asesinar a alguien. O sea, yo les digo honestamente, una persona que es capaz de hacer esto, sin saber si hay personas atrás, sin saber el problema que puede causar, esa persona es una asesina en potencia, lamentablemente. Y lo peor y lo que más me preocupa es que había un menor, un niño que no llega ni a los 13 años. Pero yo no sé, bajo efectos de qué estaba ese niño. Te pueden matar, yo le digo a las personas allá en sus casas, hay que hacer algo. No puede ser que nosotros nos sintamos tan desprotegidos en la calle, no puede ser que esto pase. En cada semáforo están ellos, y uno no está en contra de eso. Pero uno lo que quiere es que sean decentes. No puede seguir pasando esto, de verdad tenemos que hacer algo. Y por eso se lo pido también, la policía que se ha comportado también, tienen que hacer algo con respecto a esta situación, de verdad, de corazón. Se los pido como mamá, se los pido, se los ruego. Es un niño de 7 años, ahí hubiese estado un bebecito. ¿Qué pasa si está un bebé que no tiene el acto reflejo para reaccionar y para resguardarse? Qué fuerte, ¿viste cómo quedó el cristal? Quedó bastante desbarata. La verdad, la verdad es que sus declaraciones son demasiado bien contundentes. Y de verdad que me apena mucho porque como madre, ella se enfoca en mi hijo, mi hijo. O sea, como madre, ya le duele que a su niño... Pero mira cómo arranca y que se rompa el vidrio atrás. Pero vamos a ver, anoche cuando llegó al programa, ella tenía el objeto en la mano y lo mostró. Nancy, para que veas, no fue la vaina con que limpia. No la goma. Fue como una especie de repuesto, algo que se... Sí. Vamos a verlo, tíralo y lo vamos comentando encima, por favor, acá. Esto ustedes lo ven de este tamaño, pero pesa, pesa una barbaridad. Eso es así. Y me han lanzado, Jochi, esto al vidrio trasero de mi carro, me lo reventaron por completo. Y lo que es peor es que mi hijo de siete años estaba atrás. Viste que es grandote. Déjame el audio de ella de fondo, puede ser. De siete años le pasa algo que hago yo con mi vida, porque mi vida se hace acá. Eso no, eso es de aluminio, eso es de aluminio, es como una bobina. Se pudo haber dado un golpe en mi carro. No, 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 oye, eso a cualquiera. Oye, y los vidrios que tallan también, claro. O si le da en, se puede deshabilitar el vehículo y matarse, o socar a otros también. Pero también saber que su hijo está detrás de los nervios, cualquier cosa, o también que sucede. Porque en otro caso, recuerden que hay un caso donde un limpia vidrio también se puso de grosero con alguien y ese chofer de ese vehículo se bajó y le propio y le dio dos disparos. ¡Pah! Para que no lo jodiera más. Esto pudo haber pasado también. Esta mañana casi pasa eso. ¿Cómo así? Y presuntamente se trata del mismo menor de edad. ¡Ah! Es un video a través de una página de Instagram, Enterados 2000, creo que es. Este, no se ha difundido mucho porque a escasos minutos de empezar el programa lo colocamos. Chequen, velo colocando, lo podemos ir hablando encima del mismo. Mira, el señor que está en la jipeta roja, ¿verdad? Estaba molesto porque ya aquel limpia vidrio le había tirado la vaina y se devuelve. Y si chequeas el limpia vidrio, tiene un puñal en la mano. Ah, no, es un delincuente ya. Ah, ya ves. Y dicen que es en la misma churcho, si te fijas, es cerca del multicentro, de la sirena. Sí. Ajá, correcto. Lo de la beba fue a escasos cuatro cuadras más arriba en dirección hacia la 27 de febrero. Pero entonces comentan que este es el mismo delincuentazo que anda con la moda. Exactamente. Porque las cámaras que hay de seguridad del 911, que funcionan tan bien, pueden detectar exactamente cuál fue el jovencito que pasó con la beba roja. Yo creo que de verdad las autoridades... Yo lo que digo es, si alguien pasa con la placa vencida o con la placa de exhibición, como le pasó a la misma Lourdes, que son cosas que se pueden resolver, ahí le cae todo el comitivo encima de la gente. Ahí sí, ahí sí. A ver, muchachos, ya que lleva varias personas heridas, un delincuente que puede matar a cualquiera. Mirá el puñal. Desesperado por lo que sea, porque no sabemos por lo que está pasando. No, no sabemos si es el mismo. Dicen que es el mismo. Ellos son los mismos en esquina. Porque fue la inmediación. Es que no puede estar trabajando en esa zona. Es que las autoridades deben tomar medidas sobre esto, ya que la población se ha volcado, no desde ahora. Recuerdo que Irving Arden también es uno de los que está en campaña en contra de estos limpias, vidrios en la calle, porque de verdad están azotando a los dominicanos. Hay centros de rehabilitación, hay cárceles, hay lugares donde recogen a estos muchachos y les enseñan a tener un comportamiento más sano, más adecuado. Tanto que hemos hablado, tanto que hemos gastado dinero en vainas, en puentes, en Odebrecht y a robar. Vamos también entonces a montar esos centros y a recoger a estos muchachos en la calle, porque también ellos necesitan y uno peligra. Entonces dime, esto no es una celda, papá. Me voy a adelantar el guión, voy a subir una noticia también de Ivonne Veras, quien hace tiempo no labora en los medios. También declaró que el pasado sábado, mientras se encontraba en la Gustavo Mejía Ricard con Núñez de Cáceres, próxima a entrar a un supermercado, estaba esperando que cambiara la luz del semáforo para doblar a la izquierda. Un limpiavidro hizo de las suyas también. Cuando ella le dijo que no le limpiara, ¡guau! Sacó puñal en mano también. Mira, esas armas blancas son efectivas. Sí, es fuerte y para las mujeres. Vamos a escuchar a Ivonne. Son personas muy agresivas realmente. Algo que me sucedió el sábado precisamente en la intersección de la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard. Yo iba para el supermercado Bravo. O sea, tenía mi luz intermitente para doblar justo a la izquierda para ir al Bravo a comprar algunas cosas. Estoy hablando de alrededor de las ocho y media, nueve de la noche. Y, bueno, se me acercaron unos limpiavidrios. Le dije que no, le hice seña, puse mis limpiavidrios de mi automóvil a moverse para decirles que no, que gracias, sin ningún tipo de problemas. Y uno de ellos me sacó un puñal. ¿Eh? Cuando me sacaron el puñal yo estaba sola. Me sacaron el puñal, lo miré y le di ese seña como de que qué pasa. Y al cambiar la luz del semáforo, yo creo que el semáforo en verde fue que me salvó, de que no pasara algo más. Y cogí para el supermercado inmediatamente. Bueno, te voy a decir algo. Es muy fácil para ellos, con una cuchara, hacer un puñal. Lo pensé ahí tenerlo. Pero te voy a decir una cosa, Enrique. Para las mujeres que están más propensas a que les pase este tipo de cosas, porque al verlas solas, a la mujer de Raulito Grisanti se le tiraron en el bonete el tipo encima del vehículo. Raulito, que agarró a uno, que lo quitaron de la mano. O sea, están como locos en cualquier parte. A la comunicadora también, Amelia Deschamps, en La Mira, agarraron aquí cerca a la Meiko, por el tipo contrariente, y la tuvieron a extracar. O sea, en horario normal de día, la gente está como loca en la calle. No vayan los vidrios. Y tiren el carro encima. Tiren el carro. Aplátenlo, que cuando quede tuyío, que no pueda caminar, entonces ahí sí es verdad que no le vas a compuñar. Aquí me pasó con una señora que en la Lincoln, que andaba en silla de ruedas, yo le dije que no tenía dinero en efectivo, y ella me le dio a la guagua. Entonces yo agarré el doble y me la iba a llevar, mi amor, con todo en silla de ruedas. Te lo juro, me la iba a llevar. Me iba a llevar a la señora, no me importaba nada. Me pisas el pie y dicen que la mujer estaba practicando para ser maratonista, que ese era un futuro prometedor. A lo mejor se iba a la Olimpíada. Cuando te le pagabas, la otra se paraba y salía corriendo. Nos ponen como un mártir. Otra cosa. Vamos a una pausa. Pero tengan pimienta, cuando bajan el cristal, que sigan. ¡Ah, mi amor! Yo soy Enrique Querezpo, a través de mi cuenta de Instagram, arroba Enrique Cicquero, te puedes enterar de todo lo que pasa con nosotros, y también en la cuenta de YouTube. Atención, en la cuenta oficial es, los dueños del Circo TV en YouTube, está todo acá. Pero no necesito. Pero no necesito.